En una escalada de tensiones en la región, Israel ha llevado a cabo un poderoso ataque aéreo de precisión en Damasco, la capital de Siria. Según informes, el objetivo principal fue el edificio del consulado iraní, ubicado cerca de la embajada del país persa. La agencia de noticias estatal Siria, Sanaa, reportó el lunes de fuertes explosiones en la ciudad de Damasco, atribuyéndolas a una agresión israelí dirigida hacia un edificio en el barrio capitalino de Al-Maseh. De acuerdo con las fuentes locales, el edificio alcanzado por los misiles, se encuentra adyacente a la embajada de Irán, en el centro de Damasco. La televisión estatal iraní confirmó que el ataque de Israel tuvo como objetivo tanto el consulado iraní como la residencia del embajador iraní en Damasco. Se ha informado que al menos seis personas han perdido la vida como resultado del ataque, mientras que el embajador y su familia resultaron ilesos. Se ha reportado la muerte de Muhammad Reza Zahiri, un alto comandante de una unidad de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Sejereí, durante el ataque aéreo perpetrado por el ejército de Israel. Esta información ha sido corroborada por los medios iraníes. El ministro de Relaciones Exteriores iraní dice que el ataque israelí al consulado iraní en Damasco es una violación de todas las convenciones internacionales y responsabiliza a Israel por las consecuencias del ataque. El embajador de Irán en Siria dice que la respuesta de Terán será dura. El impacto del ataque israelí ha causado graves daños en el edificio objetivo así como en las estructuras circundantes. El ministerio de Defensa sirio ha comunicado que algunos de los misiles israelíes fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea. Tras el ataque, el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Faisal Meqdad, visitó la embajada iraní donde condenó enérgicamente la acción israelí. Meqdad declaró que Tel Aviv no podrá influir en las relaciones entre Irán y Siria, calificando el ataque como atroz y señalando que provocó la muerte de varias personas inocentes. De acuerdo a la información que les he presentado, ¿Creen que este ataque aéreo de Israel traiga como consecuencia una respuesta militar de Irán en territorio israelí? Déjanos tus comentarios.